Guayaco del Guayaco Guayasamín, Majo junto al Guayaco Guayasamín, el otro lado está el Guayaco Cara de Ava, Guayaco Cara de Ava será acompañado por la pequeña Nathalie y por Angie, lista para jugar con el Cara de Ava, vamos a ver cómo le va este partido, ya está listo, ya está Don Suárez y se queda Cara de Ava la primera, regaló la batida a Cara de Ava, ahí está la batida, acá está Don Suárez junto con Guayasamín, bate Guayasamín, le regaló el bate Cara de Ava, ahí va, llega Cara de Ava, le está dando a la derecha a Guayasamín, le mete bomba, ahí llegó Guayasamín, eleva el balón de Don Suárez, salta y suelta, ahí llegó bien, Cara de Ava, cuidado, la mató a su servidora, punto para Guayasamín, pegándole Guayaco que se fue arriba en el marcador, Guayasamín, le mete las cabezadas, salva ahí, sigue Majo, le descabeza y bien la reacción de Nathalie, la suelta y llega bien ahí esa bola, Angie, cuida el fondo, alza, viene Cara de Ava, intenta cabezarlo, ya no pudo Majo, no pudo, ahí la toma, muy bien, ahí la toma, O Suárez para servir, bomba, le sale mal a Guayasamín, viene Cara de Ava, mete el centro largo, llegó, llegó bien ahí, ahí viene a rematar Majito, la suelta, llega bien ahí, también la pequeña Nathalie, cuidado que le mete bomba, salva más, dominaba y el último no pudo, no pudo al último, de Cara de Ava, el partido está igualado a uno, eleva de raqueta, bien Majo, la suelta Guayasamín, convierte, se quedaron ahí los dos, adelante, al cambio, en el bate de Guayasamín, le pega el fondo, ahí está llegando Angie, alza, y Majo, qué bien, el dominio, la sigue Don Suárez, pasó Guayasamín, yo, dice Angie, ahí está alzando la bola, Centro largo, más la bola, la deja nomás majo esa bola, 2-1, se va arriba Guayasamín, el bate cortito, para la bola para Nathalie, mete Angie, bomba de Guayas, del Cara de Ava, y no llegó Guayasamín, viene la batida ahora, le va a pegar cara de Ava, la toma de usarle la batida, viene a servir Majito, alza la bola, se queda el Guayasamín, iguales, punto, regaló Guayasamín, bate el Guayasamín, hacia Don Suárez, la saca bien, sigue Majo, bomba, y llegó bien Nathalie, se abrió y le llegó, mete bomba, toca más Guayasamín, punto, 3-2, se va arriba, el Cara de Ava, llega esa bola, Majo, se la sueltan, y Nathalie, qué bien, anticipa adelante, vuelve el Cara de Ava, y la manda afuera, se la comió el Cara de Ava, cambio, 2-3, el bate, se queda Don Suárez, la batida, le topaba la mano, dice el juez, que, vemos que dice el juez, polémica en esta bola, dice Don Suárez, que le toparon la mano al momento de batir, batida, sirve Majo, viene Guayasamín, le mete bomba, no, le sale bien, vuelve Cara de Ava, a ver si hace el punto, la leva, la leva Don Suárez, sirve Majo, pasa el Guayasamín, centro largo, y llegó el Cara de Ava, alza Nathalie, la pasó, domina el Guayasamín, esa derecha, descabeza, y convierte Guayasamín, se quedó el Cara de Ava, muy, muy hacia adelante, la batida ahora de Majo, ahí le pega, adelante, la pasó, no pudo, controlada bien, Cara de Ava, sirve Guayasamín, se la cruza adelante, llegó Cara de Ava, alza la bola Nathalie, le mete bomba, la leva, sigue esa bola, Majo, la pasa nomás Guayasamín, a las manos de Angie, Cara de Ava que busca la esquina, salva, bien Majo, qué buena salvada, entró Guayasamín, mete el centro largo, y ahí está Angie, perfecto, alza la bola, viene nuevamente Cara de Ava al medio, estira el Guayasamín, descabeza, a las manos le da, Angie esa bola, no puede colocar Guayasamín, descabeza, qué bien Majo, la salvó otra vez, la regaló, se abre Don Suárez, y le pega horrible, cambio para Cara de Ava, cambio, seguimos un partido, 2 al 3, 3-2, más bien, Cara de Ava, ahí llega Don Suárez al bate, intenta Sombrería, no se deja Cara de Ava, a ver si hace el punto, la suelta, y se regresa la bola, cambio otra vez Majo, va con el bate, le pegó Majo, viene Cara de Ava, alza la bola Angie, Nathalie, Nathalie, la leva Guayasamín, cede Majo, centro largo, salva el Cara de Ava, ahí viene a pasar, adelante, y se regresa la bola, punto, y se igualó esto, se igualó a 3, vuelve a batir Majo, le pegó la bola Majo, llega Cara de Ava, cuidado, controla Nathalie, centro largo, llegó la pasa, ahí Don Suárez, no, no pudo, cambio, partido difícil, 3-3, pegado el balón, llega el Cara de Ava, alza la bola Don Suárez, pasó, no mal Guayasamín, llega Angie, la pasa Cara de Ava, atrás, controla esa bola, a ver, tiene que pasarla, ahora sí lo hizo Don Suárez, vuelve Cara de Ava, insiste, con la bomba, la leva, y se queda, regresó el balón, viene el bate, cuidado, llega Guayasamín, le quitó la bola, a Majo, es cabeza, se abre bien Nathalie, vea Sanji, viene Cara de Ava, se suelta, la toma bien, Cara de Ava, eh, Guayasamín, vuelve a ver si en esta la pone, Cara de Ava, el punto, buena bola, ya no pudo Majo, 5-3, se va arriba el Cara de Ava, le pega ahora, llega, Guayasamín la saca mal, solo pasa, yo, dice Angie otra vez, y vuelve Cara de Ava, a la esquina, buena bola, buena bola, 6-3, está arriba el Cara de Ava, se le complica el partido a Majo, miren la bola, la suelta Cara de Ava, llegó el Guayasamín, la pasa Don Suárez, y no se abrió, Cara de Ava vuelve, ahora a ver si convierte, la topa como puede, la tiene que pasar Majo, ataca otra vez Cara de Ava, descabeza, alza Don Suárez, mete el balón Majo, descabeza, bien, está salvando Natalie, sigue Angie, viene para servir Majo, a ver si en esta hace algo Guayasamín, salva Angie, corre, corre, y se resbaló Cara de Ava, se resbaló, cambio, cambio, a Don Suárez de esa bola, con el Cara de Ava, mete el balón, mete una bomba, que no le sale bien a Cara de Ava, a ver si lo aprovecha Guayasamín, brinca, y suelta, y se queda, cambio de, el Cara de Ava, le regaló, batida al fondo, la topa Majo bien, alza la bola, viene Guayasamín, la suelta, llegó Cara de Ava, bien, ahí, se corre a adivinarla, muy bien salvada, la pasa Don Suárez, la leva Cara de Ava, atento, que puede venir el punto, salva el Guayasamín, viene a pasar Majo, a la esquina, a Sanji, la deja muy atrás, la acomoda Natalia, a la esquina, y no pudo otra vez, no pudo Majo, 7, 3, va arriba el Cara de Ava, mire el bate, lo toma Guayasamín, veamos que hacen esta, lo manda atrás, no convierte, Angie viene a rematar, puede hacer otro punto, ahí llega nuevamente Guayasamín, la suelta, al Sanji, Cara de Ava, que la suelta, sacó, sacó, sigue Don Suárez, la pasó, a ver que hace Natalia, se la da a Angie, ahí lo tiene muerto, Guayasamín, solo para pasar, le dan a Majo, cierra Cara de Ava, puede estar otro punto, buena bola, buena bola, 8, 3, complica el partido, para Majo, está muy bien concentrado, Cara de Ava, está metiendo las bolas precisas, alza la bola, la Guayasamín, en cambio, tiene problemas con el servicio, está metiendo la bola, una vez Angie, salta el Cara de Ava, lo manda atrás, vaya Majo, remate unita, dice, le viró las manos, bien Majo, yo, dice, así, así, mándale tú, le dice, Balbate, de Don Suárez, llega ahí, cara de Ava, eleva, Natalia, centro largo, salvó, salvó, vaya Majo, dice otra vez, vaya remate, ahí lo tiene, muerto atrás, cuidado, cuidado, mala, dice el juez, falló Cara de Ava, otra vez Majo, ahora Don Suárez, al Cara de Ava, le bate, ahora Angie, viene a desquitarse, de las que le hizo Majo, a su compañero Cara de Ava, pasa nomás, cierra Cara de Ava, el centro largo, ahí viene, la pasó, llegó Don Suárez, la pasa, y la regala, Guayasamín, se la cruza, bien Don Suárez, sigue Majo, yo, dice, se chocaban, pasa Natalie, dice, la toma, Majo, se la cruza, Cara de Ava, que sopa, sigue bien, que bien, es muy veloz, la pequeña Natalie, cuidado, o las que parece ya, muy difíciles de llegar, ella llega, al medio, cuidado, se chocan, se chocan, y hay cambio, 8-4, sigue arriba, el Cara de Ava, la tira de Natalie, la toma Majo, alza Don Suárez, la cruza, y le medían el corte a Natalie, que juegue, dice el juez, Don Suárez, manda atrás, vuelve Angie, descabeza, y controla, muy bien Majo, otra vez pasa Don Suárez, y la regala, viene el Cara de Ava, brinca, a la esquina, esta vez sí, ya llegó Majo, sirve como puede Don Suárez, lo tienen atrás, la Cara de Ava, otra vez Angie, la pasa, Guayas a mí, Cara de Ava, vuelve, suelta Angie, llegó Don Suárez, y le doblan las manos, señores, da el punto, 9-4, bien Angie, 9-4, arriba va, Cara de Ava, ahora va batiendo, cuidado que está mal preparado, y sí señor, convierte el punto, 10-4, qué bien, ahí, hasta debatida, se complica Guayas a mí, 10-4, aquí ya va a buscar el borrado, ahí la pequeña, Natalie, como que salió más servidora, que Don Suárez, la topa no vale, no vale, ahí no vale, ahí metió, mala, la macetió, mal, de Guayas a mí, está cayendo, 4-10, viene Cara de Ava, adelante, llega Don Suárez, la alcanzó a topar, le pega fuerte, la complicaba Angie, pero vuelve, vuelve, Cara de Ava, a la esquina, mala bola de Cara de Ava, hay punto de descuento, 5-10, 5-10, ahí le bate cortito, Guayas a mí, el servicio es de Angie, Cara de Ava, mete la bomba, no hay nada, cuidado, se cansa, Cara de Ava y puede perder, suele cansarse a veces, para atrás, vaya majo, le alza Don Suárez, al medio, cierra bien Natalie, corre esta pequeña por toda la cancha, le vira al palo, salva, cae Don Suárez, se va, vuelta en el piso, y no sigue, no sigue Guayas a mí, no sirvió esa matada de Don Suárez, vamos a ver si Guayas a mí, viene y hace algo, salva bien Angie, atento que vuelve el cara de Ava al palo, y buena bola, sí señor, bate y sale, cara de Ava, muy bien convertida esa bola, bate y sale, cara de Ava, aquí puede venir, el último, ha llegado el juegue, le dejó pasar el juez, la suelta, y qué bien Natalie, sí, ahora se confirma, es más servidoras Natalie, a ver quién viene a rematar, la pasó Natalie, topa Natalie, ya no pudo, cambio, cambio, hay para Guayas a mí, viene el bate de Suárez, cara de Ava, la da adentro, acomoda Natalie, lo intenta descabezar, la elevó Don Suárez, viene ahora, al centro, salvo, ahí cara de Ava, qué bien ahí, está cerrando el centro largo, Majo, ahí ya también está Angie, en el centro largo, no hay remate de Guayas a mí, llegó arriba, descabeza, mala bola, mala bola, y otra vez bate y sale, no hay componte con Guayas a mí, llega la batida bien, Majo mete Don Suárez, la suelta, acá el caralaba, pasó esa bola, la manda al fondo, qué bien Angie, salvo esa bola, llega, llega el Guayas a mí, todavía quiere luchar, lo manda atrás, vaya Angie, acabe lo usted dice, a ver qué hace la pequeña Angie, Don Suárez, cuidado que se quedaba, tiene que pasar, ya no pudo leer, muy tarde, se quedó Majo, y termina señores, se lo llevó Angie, Natalie, caralaba el primer 15, 12 a 5, 12 a 5, muy bien, bueno, el esfuerzo de las chicas, les alcanzó para ganar, con solvencia este primer 15, ya estamos esperando, para arrancar el segundo 15, y arrancando el segundo 15, caralaba que llega la primera, alza la suelta, llegó Guayas a mí, no puede, adelante, bien caralaba, asegurando el cambio, caralaba, ha llegado Don Suárez, delega ese balón majo, salto, la suelta Guayas a mí, no, qué hizo, la regaló, puede venir el punto para caralaba, lo bombea, salva Guayas a mí, la pasa, la regala Don Suárez, ataca el caralaba, mete bomba, y afuera, se le fue por suerte, para Guayas a mí, cambio, cambio, llega Majo, llega Angie a la batida, eleva de raqueta, cuidado caralaba, no tenía buen servicio, sirve Majo, viene Guayas a mí, la suelta, llegó caralaba, lo vemos bien a caralaba, la hace bailar en la red, salva Guayas a mí, la pasa Don Suárez, buena bola, mala ha sido, cambio, seguimos cero iguales, ahora bate, la pequeña Nathalie, batida corta con el Guayas a mí, aquí se viene verdaderamente, descabece, parecía mala, cuidado, entra a servir Angie, le miran al palo Don Suárez, pasa mal, pasa mal, y se va arriba, muy bien, muy bien, está jugando el equipo de Angie, llega Nathalie, y se le fue, se le fue el bate, cambio, viene caralaba, metiendo la bomba, la eleva Guayas a mí, la deja muy atrás, no puede hacer nada, ahí desde media cancha, la regala esa bola, pongan Nathalie, mete Angie, lo tiene muerto, eleva Don Suárez, viene Majo, le mete bomba, ahí está caralaba, a la esquina, salva bien, muy bien Majo, centro largo, ahí, salva bien caralaba, viene ahora nuevamente Angie, lo bombea, y no hay nada, y se quedaron, se quedaron en esa, un igual es, alza la bola, Angie, caralaba la suelta, llegó, llegó, se la da, Guayas a mí, que la regala, no puede hacer mal, Guayas a mí, le bombea el caralaba, salva, salva, pasa Don Suárez, regalo a las manos, ataca caralaba, a la esquina, Majo, que se estira, y salva bien, Angie también, no se deja por este lado, aquí vuelve, la topa Don Suárez, sigue Majo, la alcanzó a topar yo, dice Don Suárez, ahí deja, para Angie, cuidado, la dejó muy atrás, pasa caralaba, sin brincar, Don Suárez, que la pasa, controla, y sirve Angie, otra vez Majo, y ahí, vuelta a bola, Samin, atento, que sirve Angie, caralaba mete bomba, y ahí está, muy bien Majo, a ver si aprovecha, Guayas a mí, al medio, no vale, no vale, no vale, se le quedó esa bola pegada, ahí a Natalie, 2-1 arriba, el Guayas a mí, toma la bola Natalie, mete Angie, salta, la regaló, salta ahora Guayas a mí, a ver qué hace, le quiere medir, y no pudo Natalie, elevarla correctamente, 3-1 arriba, el Guayas a mí, corta Guayas a mí, sirve Angie, sin saltar la pasa, se estiraba, y solo la logran pasar, la suelta Caralaba, salvó Don Suárez, la sirve para que pase Majo, y ahí estaba Natalie, mete Angie, mete bomba, cuidado, se chocan, alza Don Suárez, la pasa Guayas a mí, alza el balón, Caralaba se queda, punto más, 4-1, y dijimos, Caralaba suele cansarse, ya parece que está sintiendo, los destragos del partido, la batida corta, ahora a ver qué hace, 4-1 está arriba, Guayas a mí, mete Caralaba, centro largo, lo domina perfectamente, Majo, la cruza centro, llegó bien Angie, pasó Natalie, se apresuró, cuidado, saca mal Don Suárez, la mete Angie, y se queda, se queda, Guayas a mí, cambio, cambio, 1-4, va el bate, la toma ahora Guayas a mí, no hay servicio, la manda afuera, no hay servicio, 2-4, descuenta un puntito, ahí le va pegando a Natalie, llega Majo, perfecto, alza el balón, al medio, muy bien Angie, no pudo, no pudo seguir Natalie, esa batida corta, llegaba Caralaba, la enreda al medio, salvó Guayas a mí, le da horrible, Don Suárez solo la pasa, controla Caralaba, le da adentro, la suelta, ahí estaba Guayas a mí, veamos si convierte el punto, muy bien Angie, salvó esa bola, se la cruce y lo mataron a Guayas a mí, sigue el drama aquí, Don al 4, viendo cara de Abba, la toma Majo, alza Don Suárez, la cruza, la regaló Guayas a mí, puede venir el punto para cara de Abba, lo tiene atrás, topa como puede, solo pasa, mal la dijo, mal la dijo, 3-4, 3-4, punto, no valía la de Guayas a mí, ven alzando, al Majo, la suelta, llegó Natalie, aquí lo puede empatar, cara de Abba, ahí le da muy adentro, pero le mete largo atrás, viene Majo, a ver si remata Majo, la domina, cara de Abba, alza, alza esa bola, descabeza, la toma Don Suárez, vuelve, ahí está Angie, moviéndose, para cualquier lado, trata de seguir la bola Angie, sirve ahora, la regala, la cara de Abba, otra vez Angie, lo intenta medir, metió bien el antebrazo, regala esa bola al medio, sigue Natalie, se queda el cara de Abba, y se lamenta Angie, se comió el empate, cara de Abba, seguimos, 4-3, el bate de Majo, con efecto, la toma cara de Abba, alza Natalie, cuidado, en dos tiempos, y a ver si remata, Guayasamín, al medio, no, ahí está Angie, salvando otra vez, lo vio, cara de Abba al fondo, domina bien Majo, sirve Don Suárez, centro largo, ahí va Angie, ya no volvió Guayasamín, cara de Abba, salta Guayasamín, bomba y convierte el punto, evita y que lo empate, 5-3, se va arriba Guayasamín, va a dar a Majo, nuevamente al cara de Abba, lo tiene cansando, el cara de Abba con la batida, ahí viene nuevamente Don Suárez, a la esquina, llegó, pero no pudo, punto, punto para Guayasamín, 6-3, va quedando cara de Abba, esos puntos, venga Majo, llegó cara de Abba, alzó, al medio, que bien Majo, salvó, va y ahora, bomba y ahora aquí, se quedó cara de Abba, lo dijimos, 7-3, le pega esa bola, llega cara de Abba, saltó, salvó Guayasamín, sigue Majo, la pasa largo atrás, ahí están allí, vuelve, vuelve cara de Abba, brinca al medio, salva, que bien Majo, que gran salvada, yo, dice Don Suárez, la salvaron esa bola, ataca cara de Abba, y vuelve Guayasamín, ya no, ya no, los dos terminan en el piso, cambio, cambio, 3-7, cuerpo técnico, cuerpo técnico, acá está entrenador, asistente, hasta el médico, bien, está incluido, ahí está, la soltada, salvó cara de Abba, sigue bien, la pasó Natalie, ahí está la alzada de Guayasamín, salva Natalie, que bien la pequeña, ahí viene a pasar, a ver si hace el punto Angie, no, ahí llegó Carayaba, vuelve, ahora lo miró, y ahora sí le midieron el corte, a Natalie, cambio, seguimos, 7-3, el médico del equipo, de Carayaba, el veterinario, el doctor, y lo mataron, a Carayaba, debate, 8-3, le salió un batidón, Majito, decimos que bate bien, en algún momento, tenía que hacer un punto de batido, pega la bola, se abre Natalie, cuidado que está cayendo Carayaba, en este segundo 15, ahí se don Suárez, por fin se animó, alza viene Guayasamín, centro largo, salva Angie, la pasa Carayaba, de cachetada, nomás, sigue Majo, pasó Angie, se para firme, pero está difícil, ya se le expuso, este segundo 15, muy puesta arriba, vuelve Guayasamín, nada que verá, ahí sigue Angie, Carayaba, descabeza la pasó, corre, corre Carayaba, se le fue contra el muro Angie, Cuidado ahí, cambio, bate y sale, 9-3, el entrenador entra, a la cancha, el entrenador y Aguatero a la vez, vamos con el bate y sale de Majo, intenta una batida complicada, la llegó Angie, alza, Natalie, cruza, terminó señores, Carayaba, se ha quedado Carayaba, ahí se está yendo más, se va, se va, a los camberinos, Carayaba, nada más Carayaba, termina señores, gran partido, aquí entre las chicas, Natalie, las chicas que han jugado, un gran partido, ahí están posando para la foto, que bien, ahí está la chica, muy bien, gran partido, gran enfrentamiento de la chica, bueno amigo, muchas gracias, aquí tuvimos un gran encuentro, entre la chica, Angie también jugó un gran partido, pero al final, Carayaba se quedó, ahí está, el entrenador y Aguatero, bueno amigo, gracias, gracias, así, Guayasamín, casi lo pelan a Guayasamín, se cansó el Carayaba, por suerte, para Guayasamín, se cansó, amigos, terminó el encuentro, muy amables a todos, gran saludo a los amigos, que miraron este encuentro, hasta la próxima, Guayasamín,